Río Negro, Anzalmo Torres, porque bueno, ya hace algunos días se confirmó lo que va a ser y hablábamos a inicio de esta semana lo que va a ser la visita a nuestra ciudad de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para recibir el doctorado de honoris causa en la Universidad de Río Negro. Y bueno, queremos conocer un poco lo que va a ser porque esta jornada ya es mañana lo que va a ser y lo que estuvo siendo la organización justamente de esta jornada. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida y las buenas noches a Anzalmo Torres. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bien, cansado pero bien. Una semana de mucho trabajo. Sí, sí, la verdad que sí, pero bueno, emocionante. Por otro lado también, así que estamos trabajando mucho desde que se anunció oficialmente, nosotros lo anunciamos el día lunes a las 17 horas, que es cuando tuvimos realmente la confirmación, si bien ya había trascendido previos de que podría llegar a venir, pero en realidad la confirmación lo tuvimos recién el día lunes a las 17 horas y bueno, y a partir de ahí es una locura de trabajo, pero bueno, bien. ¿Qué representa para la Universidad Nacional de Río Negro que venga a Cristina? La verdad que representa mucho. Es la tercera vez que viene a nuestra universidad, la verdad que estamos muy contentos por ese tema porque, primero porque fue la primer ley que ella firmó de creación de una universidad fue la nuestra. El 19 de diciembre del año 2007, ella asumió el 10 de diciembre del 2007, así que para nosotros representa eso, la creación de nuestra universidad, pero no solo eso, sino también la consolidación de nuestra universidad, aportando presupuesto, digamos, aportando obras para la universidad. Precisamente estuvo ella también, en ese caso de manera virtual, inaugurando el edificio de acá de la Seda Atlántica en Viedma, pero también estuvo con presencia ella inaugurando la obra de Valle Fértil en la Universidad General Roca, así que la verdad que para nosotros es muy importante, además por todo lo que ella significa en términos de ampliación del sistema democrático. Durante sus dos periodos se crearon 16 nuevas universidades, lo que significó realmente un derecho al acceso universitario para miles y miles de estudiantes, que es muy significativo, pero además también su política científico-tecnológica, que repatrió muchos científicos que estaban afuera, eso a nosotros nos permitió nutrirnos de grandes investigadores que estaban trabajando en universidades fuera del país y que vinieron y están trabajando hoy con nosotros en la universidad. Bueno, ¿y cómo va a ser un poco la logística de mañana? Porque seguramente va a haber muchísimas personas, va a haber acreditaciones para ingresar, pero afuera también, bueno, la militancia va a estar seguramente ahí. Sí, no deja de ser un acto académico, nosotros no nos cansamos de decir eso porque lo que estamos haciendo precisamente es otorgar la máxima distinción que otorga una universidad que es el doctor Honor y Causa. Por lo tanto, digamos, queremos preservar eso y gran parte de las invitaciones son representaciones institucionales que tienen vinculación con la universidad, representaciones institucionales del poder territorial, tanto provincia como municipio y docentes, no docentes y estudiantes de la universidad. Así que gran parte de las acreditaciones nosotros sabemos que hay mucha expectativa, muchas ganas de estar en el lugar para verla, Cristina, pero bueno, la capacidad que tenemos también es muy limitada y eso es producto de la seguridad porque nos pidieron que todo lo que esté allí tiene que estar acreditado con nombre, apellido y además número de documentos, contactos y además todos sentados, digamos que en ese edificio puede entrar hasta 6.000 personas paradas, pero tenemos que respetar que es un acto académico y al mismo tiempo la seguridad. Es decir, es el primer acto que ella sale de Capital, digamos, que va a dar después del atentado. No es poca cosa lo que ocurrió, digamos, es un atentado a su vida, digamos, falló un disparo en definitiva, así que la seguridad es muy extrema. Y por supuesto que para todo lo que se acerquen ciudadanos, militantes, digamos, gente que la quiere ver, pusimos y dispusimos una pantalla afuera como para que se pueda seguir lo que está pasando adentro. Hay algo que tiene que ver también con el contexto, ¿no? Que moviliza bastante a la militancia y ahí también el sentido del operativo de seguridad que tiene que ver con esto. Bueno, candidata, ¿no? Candidata, sí. Y genera toda una movilización a su alrededor, ¿no? No nos es ajeno eso a nosotros, que efectivamente eso está en juego, digamos, que hay un acto precisamente el día sábado también, digamos, tratando de romper un poco el cerco de la proscripción que pesa sobre ella y por lo tanto, digamos, la expectativa que genera cada vez que ella interviene públicamente es muy grande y eso va a generar que haya mucha movilización seguramente de militantes. Bueno, nosotros en realidad insistimos en que es un acto académico, que creo que la potencia de ella, digamos, es muy importante. Nosotros también linkeamos un poco esta idea de doctora Noriscausa pensando no solamente en todos los atributos que ella tiene por ser la, digamos, la presidenta que firmó la ley que creó la universidad, sino también en homenaje a los 40 años de la democracia porque entendemos que una de los, si bien se avanzó mucho, uno de los déficits que todavía tiene estos 40 años de democracia es no haber logrado la plena igualdad de género, digamos. Y ella representa, en definitiva, alguien que superó o rompió eso que se denomina el techo de cristal y llegó a la máxima jerarquía institucional que no le es sencillo, que no le es fácil a la mayoría de las mujeres y ella representa eso. Y al mismo tiempo también tuvo políticas públicas en pos de lograr esa igualdad. La ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, es decir, que hubo un montón de... Pero nosotros seguimos creyendo que, digamos, esta democracia tiene como déficit lograr la plena igualdad. Por eso también, en este año, a lo largo del año, vamos a entregar tres doctores de causa más. Digamos, estamos tratando, ya tratamos en el Consejo Superior y después vamos a terminar de rectar la resolución y acordar las fechas para Rita Segato, para Dora Barrancos y para Catalina Bainerba. Bueno, la verdad que es muy interesante y más teniendo en cuenta en el marco, ¿no?, de la semana del 8 de marzo, bueno, poder haber conocido. Hay mujeres que obviamente han hecho un gran aporte desde cada una, desde su lugar, ¿no? Teniendo en cuenta lo de mañana, ¿cómo van a ser los horarios? ¿Va a haber rigurosidad con el comienzo? ¿18 horas es...? La idea es totalmente riguroso con el horario, ¿sí? Va a ser a las 18 horas, efectivamente, como está previsto. Por supuesto que todo el proceso de acreditación y de ingreso de la gente que va a estar habilitada a ingresar con las invitaciones, va a ser mucho antes, como para que efectivamente todos ya estén dispuestos para ese horario de poder comenzar. Entendemos nosotros que ella estará llegando sobre esa hora en el aeropuerto de Viedma, pero no tenemos una confirmación exacta, porque eso es parte también de la seguridad. Pero bueno, va a estar llegando e irá directo al campus y cuando finaliza se volverá. ¿El tiempo estimado de la...? No, 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 no tenemos estimado. Sí, el doctorado de honor y causa tiene tres partes, digamos. Una primera parte que es, digamos, la formalidad, que, bueno, yo presento ese doctorado y agradezco a todos los que hicieron posible y la presencia de las autoridades locales y universitarias. Y después, la segunda parte es darle los atributos del doctorado de honor y causa, el diploma, una medalla, lo que constituye esa etapa. Y después, como es habitual, en un doctorado de honor y causa, la persona que recibe el doctorado de honor y causa da una conferencia o una charla. Y bueno, ella va a dar una conferencia o una charla con el título que ya se conoció y que lo puso ella, por supuesto, porque es la que va a recibir la distinción. ¿Había algunas expectativas con que pudiera salir a saludar? ¿Esto se va a dar? ¿No se va a dar? ¿Se va a decidir en el momento? Claro, eso yo creo que se va a decidir en el momento. A nosotros no nos dijeron esto. Digamos, sí, hay expectativa y, bueno, seguramente la gente se va a acercar por esa expectativa que hay. Pero, bueno, no depende de nosotros. Depende pura y exclusivamente de la seguridad. Creo que ya a esta altura ni siquiera depende de ella, que sabemos cómo es, que quiere estar con la militancia, que quiere estar con la gente, que se acerca, que saluda. Pero, bueno, con lo que pasó, seguramente los dispositivos de seguridad cambiaron. Pero, bueno, nadie puede saber si es que va a salir o no, digamos. O sea, salvo ello y la seguridad. ¿El operativo para el ingreso en el momento, cómo está diagramado más o menos? Si bien todo esto se encargaron de seguridad, yo estaba en otra parte de la organización, a full también, entiendo que van a cerrar todo el lugar porque está un lugar muy abierto también y por seguridad se va a cerrar todo el lugar. Creo que se va a poder llegar hasta la rotonda o enfrente de la universidad con vehículo y no más de allí. Después se ingresará por la ruta 1 al primer edificio que tenemos nosotros ahí de la universidad y de allí los acreditados irán por un lugar para entrar al gimnasio y los que no están habilitados irán por otro lugar para entrar donde va a estar la pantalla. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Anselmo. Y, bueno, seguramente irás a terminar detalles para todo lo que va a hacer mañana. Sí, porque también están llegando invitados, hay que recibirlo, hay que, o sea, sí, la verdad que todavía sigue el trabajo y bueno, pero igual estamos contentos. Muchas gracias por hacerte este ratito para estar acá. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, Adrián, y mañana vamos a estar haciendo también un programa. Programa especial. Exactamente. Programa especial desde el predio, desde el campo de las afueras, ahí como explicaba recién Anselmo, que no se puede acceder con cámaras en las cercanías, pero bueno, en TV va a estar allí. Va a haber una transmisión, por supuesto, desde el canal de la universidad y también desde las redes de la vicepresidenta, pero bueno, van a engancharse ahí en todo lo que es la previa, ¿no? Desde el 31.1, desde NTB, así que van a poder ver lo que está sucediendo allí en las afueras de la universidad en esta jornada, donde, bueno, llega la vicepresidenta a nuestra ciudad. Exactamente, realmente un hito muy importante, sobre todo en un año que es electoral. Pero bueno, llegó el momento de irnos a un corte y ya volvemos con más Encuentro Informativo.